hola amigos cómo está cómo me les va bienvenidos nuevamente a su canal cripto júpiter hoy con un bitcoin que estuvo totalmente loco sabemos lo que aconteció el día de hoy no no tuvo ninguna lógica la cantidad de liquidaciones que hubo fue increíble en el vídeo de ayer nosotros habíamos mencionado que si bitcoin no resistía cierta zona podría ser preocupante la zona en la que estábamos hablando ayer era por el orden de los 24.400 24.800 aproximadamente el precio trató 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 pero asimismo no no pudo no pudo aguantarlo es lamentable de cierta manera porque se esperaba que desde ese punto el precio saliera hacia la parte superior nuevamente buscando romper lo que eran los 25.200 pero les recordamos que pasen por nuestro canal se suscriban le den un like a la campanita para que el algoritmo de youtube siga compartiendo lo que es este vídeo bien hoy estamos haciendo el vídeo con parte de lo que es el nuevo equipo lo veníamos comentando así que si algo no sale prolijo estamos todavía citando ciertas cosas esperamos no sepan entender pero lo principal era estar el día de hoy con el vídeo y poder traer toda la información que se que se pueda al momento bien tomando en cuenta lo de las últimas peticiones que nos habían hecho en relación a si era posible mostrar algo de gráficos por fin acá los podemos mostrar ya de una manera detallada mucho más clara y podemos ver cómo lo que fue en esta zona que mencionamos ayer en este punto tenía que aguantar sí o sí bitcoin ayer en latinoamérica todavía hace dos días en en europa no aguantó no aguantó sacó un spike superior parecido a este lo que dio a entender al mercado que posiblemente podrían recuperar hacer un movimiento similar a este no no lo pudo hacer no lo aguantó y vimos la caída posterior durante todo el día de hoy en la vela de las 4 de la tarde hora europea tocó el 23 mil 500 se había mencionado que por el orden de los 23 mil 300 23 mil 500 podríamos encontrar cierta liquidez se encontró esa liquidez se tomó esa liquidez vemos que la vela que cerró hace aproximadamente a las 8 de la noche de 8 a media noche acabó de cerrar hace media hora 40 minutos tuvo volumen y tuvo fuerza ahora hay que esperar cómo se va a desenvolver porque decimos esto porque hay que ver el porcentaje de liquidez que tomó bitcoin por el orden de los 25 mil 500 25 mil 600 tomemos en cuenta una cosa y acá vuelvo de nuevo con la gráfica en este punto cuando sacó este spike lo tomó por el orden de los 23 mil 336 acá en este punto no llegó tan bajo llegó nuevamente a los 23 mil 500 y algo pero lo que queremos decir es que es la segunda vez que visita ya esta zona es la segunda vez que la visita hay que ver si sigue habiendo liquidez para aguantar en caso de que el precio se retroceda nuevamente y venga a buscar estos niveles si se comporta como se vienen comportando hasta ahora ya estamos viendo que empiezan a cambiar unas que otras al coin de color ya se está desapareciendo el rojo y vamos para verde si se quiere vamos a ver si se da o no se da pero bitcoin si en esta subida que está haciendo no viene a reventar los 25 mil 200 me atrevo a decir que se puede quedar sin fuerza ya se puede quedar sin fuerza totalmente hay que ver hay que ver estamos en una en una situación que el mercado como mencionamos en el último vídeo es un juego a ver cuál es el que se queda primero sin liquidez el que se quede sin liquidez primero hacia ese lado va a reventar el precio vimos que los toros no pudieron defender el precio por el orden de los 24 mil 500 se trató se trató no se pudo cayó mil dólares las liquidaciones que hubieron fue una locura pero es lo que lo que sucede cuando estás apalancado y no tienes una gestión de riesgo más si vas 5x en adelante tienes que estar muy seguro del movimiento en relación a bitcoin lo que es el gráfico diario y acá quiero venir y aprovecho y los muestro fíjense una cosa yo no me voy a detener mucho explicar si el precio va a subir o si el precio va a bajar no voy a hacer ese tipo de análisis lo que voy a hacer es mostrar la información compartir la información y que cada uno de ustedes pueda definir posteriormente cuál va a ser el movimiento que va a ser bitcoin o al cripto activo que ustedes prefieran en este caso vemos como la barrera de los 25 mil 200 25 mil 200 clavados tuvo una dos tres porque ésta llegó sobre los 25 mil cuatro velas de absorción por la parte superior no pudo pasar vino la caída que tuvimos ayer el precio cayó hasta los 23 mil 500 y fíjense el spike importante que dejó por esta zona dejó un spike importante hay que ver si lo que es la vela del día de hoy que acaba de comenzar va a mantener la fuerza y puede ir hacia arriba nuevamente a tratar de romper esos 25 mil 200 acá se me quedó está esta línea y ya que está lo vamos a decir porque se dice que bitcoin puede llegar a los 27 mil aproximadamente bueno porque es la el espacio la distancia en análisis técnico que hay en el canal entonces completo si rompe viene a buscar los 26 mil 900 casi 27 mil dólares aproximadamente si los aguanta porque porque bueno desde hace tiempo nosotros siempre decimos cuidado con el tiempo cuidado con el tiempo cuidado con el tiempo y nos referimos a esta parte de acá muchas personas lo conocen ven los vídeos de jaime de trading latino hay otras personas que también están más dedicados a lo que es el análisis técnico y por lo tanto ya están más acostumbrados a este tipo de temas fíjense que acá en la de que está perdiendo fuerza ya la línea blanca una vez que pasa por la línea blanca que está acá que es el 0 23 el movimiento pierde fuerza y se empieza a ejecutar el siguiente movimiento si este valle verde se empieza a doblar a la baja perdón por la voz pero sigo todavía con medio problemas de voz si este valle verde se viene a la baja igual que éste como cambia de color nos empieza a indicar una cosa no que el precio se va a venir a abajo pero que entren en un periodo de rango como vemos acá o caída fíjense que normalmente no es necesario que empiece a caer a partir del precio donde cambia de color si no puede caer en todo su proceso desde que empieza a darnos direccionalidad bajista hasta que el valle rojo se empieza a cambiar de bajista a direccionalidad alcista por eso las temporalidades son muy importantes saber en qué gráfico operar para para tener una idea más clara en relación al movimiento este que vemos acá bueno vemos que es un rango prácticamente lo que se ha venido formando liquidan arriba vienen para abajo van arriba vienen abajo van arriba vienen abajo acá reventó la base pero fijémonos que en las tres primeras velas esta vela muy importante la del 15 de febrero rompió con fuerza luego la segunda vela del 16 quiso romper no pudo fue el primer rechazo en los 25 la vela siguiente en gráfico diario estamos hablando de ojo gráfico diario la soportó aguantó buscó posteriormente ese rechazo 1 2 3 no pudo pum bajó a buscar liquidez absorbió la liquidez vamos a ver qué va a pasar ahora si si este gráfico diario se nos viene a la baja con direccionalidad a la baja señores gráfico semanal estamos voy a sacar esto de acá así lo podemos ver gráfico semanal estamos ya topando lo que es la media de 55 periodos que es esta que está acá es decir que ya en gráfico semanal gráfico semanal estamos próximos a llegar a la zona de riesgo del movimiento que partió desde los 15 mil dólares vamos a decirlo aproximadamente qué sería lo ideal bueno lo ideal en este caso sería que el movimiento llega acá arriba donde tenemos esta 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 punto de control resistencia como lo quieran llamar baje apoye por lo menos por acá si un poquito si es un poquito más arriba mejor y luego vuelva a subir porque porque si pierde este nivel que está acá y es la cuña la famosa cuña descendente que yo vengo mencionando hace un par de semanas atrás que es esta y el precio se puede venir para abajo con todo que es con todo bueno se puede venir a buscar por lo menos esta direccionalidad que viene acá y se podrían ir a buscar los 12 mil dólares tranquilamente gráfico semanal esto no quiere decir qué va a pasar dentro de una semana dos semanas tres semanas no esto es para tiempo prolongado por eso acá lo saco para mostrar lo mejor así lo pueden apreciar si el movimiento no rompe con fuerza y apoya para seguir subiendo y sufre otro rechazo el precio puede venir a buscar este nivel más o menos de los 12 mil 12 mil 12 mil tranquilamente los pueden ir a buscar y luego buscar esta zona de compresión y reventar el precio a la alta cuánto tiempo llevará y no se sabe por qué porque capaz el precio apoya y se va para arriba o lo otro que pueda ser el precio en caso que no pueda pasar esta zona o que suba dando un último impulso y después quiera caer es que se quede en toda esta zona rangueando en un rango hasta el próximo año y en ese próximo año bueno ya sabemos que en mayo se acerca lo que es el el próximo inicio si se quiere llamar hacia el el próximo halving normalmente se calcula un año antes así que yo lo considero de esa manera sabiendo la fecha del halving un año antes comienza bitcoin el movimiento alcista para que cuando llegue el halving romperlo y buscar nuevos máximos qué puede pasar con bitcoin en estos días bueno lo más seguro lo más seguro que trate de ir estos dos próximos días a romper nuevamente la parte superior considero que lo tiene que hacer sí o sí porque ya no tiene mucho tiempo en gráfico diario gráfico semanal ya estamos viendo que tiene 2 2 ahí lo paso de vuelta tiene 2 velas de absorción en las últimas semanas esta por más que sea verde fíjese lo que fue la absorción y si nos fijamos la vela de esta semana está teniendo la misma absorción en relación a la otra vela fíjense por ahora ojo por ahora y si vemos estas velas tuvieron una absorción de un 3% en bitcoin de bitcoin quiere decir que si de repente nosotros vamos a ver este movimiento en ethereum el movimiento de absorción en ethereum capaz es un poco menos por lo que se puede ver un 3% también lo mantuvo pero si no si no si no el precio lo puede o sea es lamentable es lamentable pero si esta semana la gráfica cierra igual que esta pfff por qué porque esta gráfica en realidad comenzó acá abrió acá en los 21.700 y la vela fue hasta los 25.000 el problema que esta vez la vela de esta semana está iniciando por los 24.274 y ya nos llevamos el primer susto y si la llegan a tirar para abajo nos iríamos a los 21.700 21.800 y bitcoin en ese movimiento en gráfico de 4 horas y en gráfico diario tomaría fuerza lo que haría a su vez que el gráfico semanal empezara a volver a perder fuerza y su dirección puede estar en peligro de cambiar e irnos para abajo nuevamente el video de hoy lo vamos a hacer corto más que todo por un tema de hora de que estamos todavía tratando de instalar ciertas cosas en los equipos estamos configurándolos por lo menos ya les podemos traer gráficas para poderles dar idea de lo que estamos hablando no solo en la parte fundamental de noticias sino también que tengan una idea de los movimientos trataremos que el próximo video ya tener todo listo que nos podamos explayar un poco más comprometernos un poco más el video hoy fue muy rápido en relación a lo que hacemos pero bueno esperamos que nos sepan entender y para ver el video lo que nos ha dicho es que estáis dando las un wię�as